Bueno, yo soy de Rosario, hice inferior en Central, después en edad de cuarta me fui para Gold Club en Mendoza, ahí firmé mi primer contrato profesional, tuve mis primeras armas en primera y después me pasé a Deportivo Morón en B Nacional, que estuve un año y ahora voy acá a Deportivo. Luciano, recién llegados a Santiago del Estero, una nueva fecha del Federal A, el equipo en un gran momento, bueno, ¿cuáles son las expectativas? ¿Cómo anduvo ese viaje, esa noche de viaje? No, el viaje estuvo lindo, se hizo corto, viajamos de noche, así que se pasó rápido. Y en cuanto al viaje por el partido, estamos con muchas ganas, sabemos que venimos a enfrentar al primero, pero como decís vos, estamos bien nosotros y confiamos en que nos podemos llevar los tres puntos. Muy buen proceso en el Federal A, en el marco de un año que empieza a estar cargado, ¿no? La Liga en definiciones, en las finales de la Copa Santa Fe, el Federal A que va tomando valor, ¿cómo lo van sintiendo ustedes los jugadores? Y tener mucha competencia habla bien de nosotros, estar peleando todos los frentes, jugar una final que siempre es importante, pelear los puestos de ascenso por el Federal, la Liga, como decís vos, eso habla bien de nosotros, que estamos haciendo las cosas bien, pero todavía no logramos nada, hay que seguir por este camino. Bueno, el hincha, la gente, los que compartimos un poco la intimidad de ustedes, es un grupo sólido realmente, ¿no? Con concentración, con responsabilidad, a la hora de divertirse también se divierten todos en el conjunto. ¿Eso sirve también para lo competitivo, para los técnicos competitivos después en la cancha? Sí, sí, como decís vos, hay un lindo grupo. Sabemos cuándo divertirnos, cuándo joder, cuándo tomar las cosas serias, cuándo hay que trabajar y eso hace que estemos bien. Saber cómo estar en cada momento, en cada entrenamiento y creo que hay un lindo grupo. Bueno, ¿es un buen momento para enfrentar a un deltero del campeonato y de visitante? Sí, sí, como decís vos, nosotros sabemos para qué estamos y acá no venimos a pasar desapercibidos, venimos a llevarnos tres puntos, como te dije antes, así que si queremos demostrar para qué estamos, este va a ser un partido clave. Ahí individualmente y colectivamente hay muy buenos jugadores, armó un lindo plantel y creo que en los pocos partidos que llevamos, demostramos que estamos para cosas importantes, que vamos a dar batalla. Bueno, ¿y el deportivo qué empieza a significar en tu vida? ¿Cómo ves, cómo analizas el club, todo lo que lo rodea, poniendo como parámetro todo lo que ya existe hasta acá? Sí, me encontré con una ciudad muy linda, las parejas, muy tranquilo, un club muy ordenado, que eso hace que uno pueda trabajar más tranquilo y sabía que vengo a pelear cosas importantes, a ganarme un lugar, así que por ahora las mejores impresiones. Bueno, por último le pedimos a todos un mensaje para el hincha del lobo. Que se ilusione, que se ilusione porque hay con qué. Vamos a dar todo en este partido en Santiago, después ya pensar en la final también y vamos a pelear cada partido el que tengamos enfrente para darle una alegría al hincha.